Atención, vamos con esta información que es tendencia hasta ahora y tiene que ver con el Pastor Emilio Abreu. Contanos por favor, adelante Arturo. Bueno, el Pastor Emilio Abreu, como es la palabra que está justamente en la columna de tendencias en este momento, me refiero a su apellido, está en el ojo de la tormenta porque está muy enfermo, hay que decirlo, afectado por una enfermedad que amerita un trasplante. ¿Trasplante de qué? De médula. Esta información ya viene siendo conocida hace semanas atrás. Ayer prácticamente cuando terminábamos el programa, esto empezaba a correr por todas las redes sociales, empezaba a comentar también en los medios de comunicación hasta que salta la información oficial que dice lo siguiente, que el Pastor Emilio Abreu a través de IPS o en realidad a través de la INAT, que es el Instituto Nacional de Ablación y Transplante, se sometería a un trasplante justamente de médula en el Instituto de Previsión Social. Es una operación que según las cotizaciones que se hizo, tanto acá como en Argentina, está por allá por los 300 mil dólares. ¿Qué fue lo que generó mucha polémica? Que el Pastor Abreu ni siquiera es aportante de IPS y más allá de eso es obviamente el servicio paupérrimo que IPS tiene para con el resto de todos los aportantes de este país. Eso fue lo que generó un montón de críticas, tanto en la opinión pública y también en los medios de comunicación y hoy apuntan a Emilio Abreu. Vamos a ir desglosando unos pocos mensajes de los miles que hay en redes sociales. Y el primero decía lo siguiente, 300 mil dólares no le falta a Abreu, más de 30 años lucrando con la religión, armó un imperio. Ahora el asegurado de IPS tiene que bancarle a costa de sus propias carencias, no me parece, decía esta señora. Otro usuario manifestaba lo siguiente, 300 mil dólares cuesta la operación de Abreu que todos los asegurados de IPS van a solventar. Pero vos asegurado cuando vas por un remedio oncológico o cualquier aspirina te dicen que no hay en la farmacia. Sigan siendo bobos y sumisos para que se sigan burlando de ustedes. Para los Abreu lovers, el tipo movió millones de dólares con su congregación a Costilla de la Fe viajando por el mundo. Mueve políticos, empresarios de la CREME paraguaya o de la CREME, como quieran. Y ahora con lo de IPS es un sopapo en la cara para el contribuyente y la gente que está en lista de espera. Lo repudiable del caso Abreu es la enorme diferencia en el trato. Mientras unos deambulan golpeando puertas de forma humillante y ni así consiguen acceder a su derecho básico, otros obtienen privilegios por estar cerca del poder. Algún día debemos cambiar esta injusticia, decía este usuario. No veo a los fieles del CFA haciendo polladas para su líder religioso, decía otra usuaria. La siguiente manifestaba que Abreu venda su casa, su auto, todos sus bienes, así como hizo mucha gente que se quedó sin casa también, es lo que decía. Otro, Ariel Ruiz Díaz, un conocido también de la afición, decía, Nadie me preguntó, pero lo del pastor Abreu no contribuye a nada en el testimonio que debe dar un cristiano ante la sociedad y menos la cabeza de una iglesia. El pasarse la necesidad de contribuyentes por priorizarse individualmente va totalmente contra lo que Jesús enseñó. Esta usuaria decía lo siguiente, si solo a Abreu se le aplica el convenio entre IPS y el Ministerio de Salud, no es un derecho, es un privilegio. Si sos pobre, compras hasta la jeringa. Si sos Abreu, convenio. Váyanse a la... Imagínate que a vos te descuentan todos los meses un aporte de IPS y cuando vas a consultar o hacerte un estudio te dicen, no hay insumos, no funciona la máquina y justito, todo funciona para el pastor Emilio Abreu. Sinceramente somos una mierda, decía esta usuaria. Estoy completamente de acuerdo a que Abreu acceda a los beneficios de IPS sin ser asegurado. Pero ojo, que todos, todos nosotros tengamos la misma posibilidad y con el mismo interés por parte del propio Ministerio de Salud que eso suceda. Ojo, Julio Borba, para todos. ¿Esta es la última o ahí más? Esta es la última. Sí, porque me quiero quedar después con esta, por favor, le pido. Después vamos a volver a esta. Ñajuana espera una cirugía en IPS hace dos años. No es asegurada y pidió acceder al convenio. El tumor que tiene la está dejando sin visión y sin poder alimentarse. Ya cumplió con todos los trámites de salud pública. El trámite de Abreu duró solo ocho días. Exactamente, bueno, y ahora voy a decir algo y después también, bueno, les quiero escuchar a ustedes porque obviamente me gustaría escuchar las diferentes opiniones. Vamos, por favor, con el tuit anterior. Este tuit es claramente lo que significa todo esto. Acá, porque leí de todo, chicos, por favor, deseándole hasta la muerte a Abreu. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema de los insumos y compañeras, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá, este punto me parece importante. ¿Qué dice? Estoy completamente de acuerdo que Abreu acceda a los beneficios del IPS sin ser asegurado. ¿Por qué? Porque él es ciudadano de este país. Sí. ¿Ok? Y tiene derecho a acceder a la salud pública. ¿Les guste o no les guste? ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el meollo de la cuestión para poder entender sin ser fanático? Yo no tengo absolutamente nada que ver con Emilio Abreu. Yo no me voy a su iglesia, ni mucho menos. Lo conozco hace muchísimo tiempo de Emilio Abreu. Pero no tengo por qué. Porque ahora, por favor, da una opinión y le está defendiendo o le está presionando a fulano. Y ya quiere ser malicioso con la otra persona. O cobras. O maliciosa con la otra persona. O si no, ya cobras. O si no, ya cobras. Y ya automáticamente. O sea, últimamente ya nadie puede decir nada porque todo el mundo se enoja. Bueno. Pero no me calienta porque estoy hablando con la verdad y con fundamento. Acá dice, de nuevo, por favor, si podemos, pantalla compartida. Eh, pantalla completa. Estoy completamente de acuerdo que Abreu acceda a los beneficios del IPS. Sin ser asegurado. Porque es ciudadano de este bendito país. Y tiene derecho a acceder a la salud pública. Le guste o no le guste. Acá viene el tema. Pero ojo, dice este ciudadano. Que todos nosotros tengamos la misma posibilidad y con el mismo interés por parte del Procurso. Y con el propio Ministerio de Salud. Que eso suceda. Ojo, Julio Borba. Para todos. Ese es el tema. Acá no es porque Emilio tiene plata o Emilio no tiene plata. O Emilio que venda esto o que no venga lo otro. Emilio, como ciudadano, tiene derecho a acceder al sistema público. Como así también cualquiera. Y eso fue lo que nos sucedió. O eso es lo que normalmente nos sucede en un país donde prima el amiguismo o el chonguismo. Ese es el tema en cuestión que tenemos que abordar y que tenemos que debatir. Aquí porque es Emilio Abreu y porque seguramente tiene un contacto, accede a esto. Sí, tiene el derecho como ciudadano. Pero todos tienen el mismo derecho de Emilio Abreu. No sé si me explico. Sí. Todos tienen el mismo, todos tenemos el mismo derecho y todos tenemos derecho al acceso, en este caso, a la salud pública. Como así también Emilio Abreu, aunque tenga dinero. Sí. ¿Me explico? Yo creo que vos lo dijiste. Este es el reflejo del país que tenemos. Es el amiguismo. Mira que es muy delicado hablar de la salud de una persona. Yo no quiero estar en la piel de Emilio y mucho menos de su familia. Le deseo lo mejor incluso. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Acá en IPS no te dan un paracetamol y me parece súper bien que la gente proteste. Entre todos los mensajes que yo leí, lo que te puedo rescatar es básicamente lo mismo. Como cada uno presentaba su caso particular o un caso particular comparando al de Emilio. ¿Emilio es un ser inocente y compañía? No. No. ¿Por qué no? Porque es un privilegiado. O sea, ese signo de interrogación que tiene ahí nuestro Zócalo, yo creo que está más al pedo que nunca. Porque sabemos que es un privilegiado. ¿Emilio va a montar un camping en el patio de IPS como lo están hoy? No lo va a hacer. No. ¿Formó fila? No lo hizo nunca. ¿Algún familiar suyo lo hizo? No lo hizo. ¿Está antes que cualquier otro asegurado? Sí lo está. Si Emilio es hoy un inocente pastorcito, que sí, cierto, se merece, tiene el derecho, eso no estamos negando. Pero lo que estamos diciendo es por qué Emilio sí y los otros no. Estamos hablando de casos de años anteriores y años posteriores también. Gente que murió. ¿Por qué Emilio sí y otros no? Gente que murió, que perdió su casa, que vendió su auto, que no tienen un futuro porque tuvieron COVID-19, ni siquiera una enfermedad terminal. Pero ¿por qué Emilio tan acelerado? ¿Por qué Emilio tan acelerado? Porque es amigo de los políticos, porque hay políticos, ladrones corruptos en esa iglesia todos los domingos que se van a lavarse las manos y la cara. O sea, podemos dar nombre incluso. No hay que tener miedo de decir, eso lo hace inocente a Emilio, no lo hace inocente. No lo hace inocente. Entonces, la gente que es planillera en este país es súper inocente porque no hay que enojarse con el planillero, sino que con el Estado que le da de comer. ¿Dónde estamos? Me parece el mismo caso. Es cómplice. Sí, yo sin embargo comparto también lo que decía Álvaro, es que desde la óptica de la utopía creo que eso es lo que se debe de analizar. ¿Por qué? O que debe ser todos por igual, porque también obviamente él es un ciudadano, estoy hablando de Obrego, y merece obviamente la misma atención. Lo que pasa es que, y ahí retomo algunas de las cosas que dijo Arturo, en un país como este estamos lejos de poder decir, bueno, él, denle a él y denos a todos. No porque sabemos que no va a pasar, no porque ahora o a partir de ahora le dieron a Abrego la posibilidad de que reciba esta atención médica, ya todos lo van a hacer. Porque no va a pasar, no va a pasar ahora ni nunca, y creo, y me da tristeza decir esto, que no va a pasar nunca, porque cada vez peor, cada vez nos vamos más para atrás. Y quiero hablar, así como también dijo Arturo, no se puede hablar de la salud de nadie. Yo no puedo salir a decir, Dios mío, Abrego, bancate el dolor, qué sé yo, no. Pero, ¿y dónde está también ese don de servicio que tanto manifiesta? Mirá que yo soy cristiano, y conozco bien, o bueno, conozco gran parte de lo que él habla o desarrolla o profetiza, o testifica, mejor dicho. Y acá no hay un don de servicio. Si vos sos la cabeza de una congregación tan grande como es la suya, no podés aceptar este tipo de beneficios. ¿Por qué? Porque va a pasar este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hace esto? Genera el choque y el rechazo justamente para la causa que él está llevando. En vez de él, de atraer gente para su congregación o para Dios, porque él dice que todo es para Dios, vos con esto lo que estás haciendo es rechazar, generar un rechazo hacia la gente. Entonces, si vos tenés la posibilidad de conseguir de otra manera, de por ahí él no tiene en el bolsillo los 300 mil dólares para hacer, o de por ahí sí. Sí, sí tiene. O sí, bueno. Y de hecho que se fue a Lituania. Claro. Él se hizo dos trasplantes en Lituania. Lo que pasó, lo que ocurrió fue que no enganchó, no pegó, no prendió. Y si vos tenés... Entonces, buscó otras alternativas en IPS, aunque ustedes no lo crean. Tenemos buenos... IPS es uno de los mejores hospitales de Sudamérica. Claro, es rico. Para algunos, ¿verdad? Ojo. A nivel de... ¿Cómo es? ¿Trasplante? No, no son de trasplante. A nivel de tecnología, IPS es una maravilla. Sí, no. En serio, aunque ustedes no lo puedan creer. Pero es cierto. Imagínate, si tenés la posibilidad de parar como vos, como un pastor, como un líder, vas a decir, bueno, voy a aprovechar porque acá me van a dar. Siendo que tenés un país que muere todos los días a consecuencia de la falta de atención médica. O sea, es un poco el sentido común también. O sea, es que... Hacer un aporte también. ¿Qué pasó? No estaría mal también que... Que haga un aporte. Que haga un aporte. Claro, que ahora en adelante se... Que pueda dar algo por lo menos. A IPS es un malo. Sí, pero que esperé su turno. Que esperé su turno como todos los paraguayos. No, no, no. Pues dando un... No, no, no. Pero el turno es... Lo que pasa es, India, hay que entender también esto. Es un procedimiento que se realiza. ¿Entendés cuál es el procedimiento? El procedimiento es... El médico presenta una nota. A este tema, a la entidad. La entidad... ¿Cuántas personas están en la misma situación? No, está bien correcto. Yo sé que cuántas personas. O sea, no hace falta ser tan populista. Es así. Yo entiendo perfectamente. Hay muchísimas personas. Entiendo. El procedimiento que hizo Emilio. Fue un procedimiento que hace todo el mundo. Ahora, ¿cómo accedió tan rápido? Es totalmente otra cosa. Eso es lo que estamos, en este caso, debatiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que a mí me parece mucho más grave. ¿Ustedes sabían que está prohibido dar la identidad a una persona con un problema como este? No sé, yo no sabía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? De alguna manera, pues, se cuida la identidad de la persona que se va a someter a un trasplante. A un procedimiento como este, específico. Una persona vio. O sea, estaban trabajando calladamente. O sea, esto tal vez no nos íbamos a enterar nunca de esto. Entonces, ¿qué pasa? Una persona del IPS ve el documento. Ah. Y agarra el documento y PIP saca una fotografía. PIP envía a un grupo y ahí se empieza a viralizar. O si no, tal vez, no nos íbamos a enterar de esto. Porque eso luego seguramente era la intención, ¿verdad? Lo que pasa es que, o sea, seguramente esto pasa todos los días. Pero es una corrupción. Claro que pasa todos los días. Con mucho más dinero que son beneficiados con nuestra salud, digo, con la salud pública. Todos los días debe de pasar. Pero son operadores los que manejan esos documentos. Digo, operadores políticos que, por supuesto, van a cuidar a su caballú. Pero eso es bastante injusto que ocurra. Pero hay un privilegio. Ese privilegio de rentar turnos. En la fila, en el súper, no da gusto que te coman el lugar cuando vos estás. Imagínate cuando tu vida... Arturo. Pero imagínate cuando tu vida depende de eso. Cuando se te va a morir la mamá. Y te dicen, espérame ocho meses y vos te enterás que el pastor pasó adelante. Es súper injusto. Obviamente que es injusto. Yo no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo lo más. O sea, acá, desde una estupidez hasta lo más grande. Este es un país de corruptos. Sí. Ahí vos, dite un ejemplo. El tema de la fila del supermercado. Esos avivados también se indignan por esto. Sí. Cuando vos te vas a identificaciones y estás tres, cuatro horas ahí en el sol. Como estuve hace poco, yo veía perfectamente que la gente estaba ingresando calladamente a realizar su... Su cédula de identidad o pasaporte. Y yo estaba en el sol. Después me acerqué al policía y le dije, ¿por qué esta gente está entrando? Yo estoy hace tres horas ahí en el sol. Formando fila como corresponde. Y armé un quilombo terrible. Pero acá está corriendo por las venas. Sí. Este tema. Y lo peor de todo es que mucha gente que se indigna de esto también hace lo mismo. Totalmente. Así de simple. Bueno, hay mucha gente, aunque no lo crean, que no ubica al Pastor Abreu, que ya fue noticia a lo largo de los meses y hace años ya, de un tiempo a esta parte, por varias cosas que se hicieron mediáticas, ¿verdad? Entre ellas vamos a observar un material en donde hace un poco la radiografía del Pastor Abreu. Pero la ciudad era de... ¿Usted ve una ciudad de oro alguna vez? Yo he visto, yo fui llevado, salí de mi cuerpo, fui llevado y yo he visto toda la ciudad de oro porque tenía luz propia. Y el Señor se apareció a mí y me dijo, y yo le estoy contando la pura verdad, yo he visto mi cuerpo inerte, salí de mi cuerpo y fui transportado. Y el Señor le pregunté, vi dos agujeros negros al costado y dije, me vas a mostrar el infierno. Y me dijo, no, te voy a llevar a un lugar y me llevó a un lugar donde me gustó una trompeta de 24 kilates de oro y me daba la vuelta a la trompeta y me dijo, esa trompeta va a sonar muy pronto. Esa trompeta va a sonar muy pronto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo que meterme en la fe de la gente, porque evidentemente que hay gente que cree esto. Pero realmente analizando un poquito la situación, hay que entender que esto es increíble. O sea, que haya tenido contacto y que el cielo sea tipo la avenida Marical López y con oro y con trompetas y compañía y que hable de esa manera realmente es como para pensar y decir o estoy loco yo o está loco él. Totalmente. O sea, ese es el concepto donde muchos podemos llegar. Hay gente que cree de esto. Totalmente, sí, hay demasiada gente que cree. Imagínense que está el otro gran farsante también, que él desbloquea supuestamente y vos ya vas a morir automáticamente. Hay un montón de cosas que se vive en nuestro país. Como decía, es muy difícil opinar sobre esto porque te van a venir encima porque acá no se puede tener una opinión objetiva porque ya lo toman personal.